Ya viene la negra Celina, ya hay la macumia vera, esta noche se amanece bailando la nena. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Maglars. Este es el podcast de Marías y Maglars, un espacio que trata sobre la región pacífica colombiana. Mi nombre es Carlos y junto a mis compañeros Estuardo, Valeria y Manuela, comenzamos a principios de este año un acercamiento a la región pacífica colombiana. Al principio fue tan solo una investigación de carácter académico, sin embargo, a lo largo que avanzamos la investigación se fue transformando en un viaje a través de las narrativas de las personas que íbamos conociendo. Mi nombre es María de los Ángeles Martínez, soy de una vereda de Nukí que se llama Coquí, soy madre cabeza de Ogal. Mi nombre es Cruz Elena Valencia Moreno, vengo de Chibdó, del barrio Horizonte, donde he vivido mis 21 años de vida. Personas como María y Elena nos contaron sus vivencias y miradas sobre el territorio. María nos lo acercó desde una mirada local, mientras que Elena desde una regional. Ambas nos ayudarán a acercarnos a la identidad chocuana. Hablaremos de la muerte. De la vida. Cuando es diciembre o una cumbancha para la gente beberse su traguito o así una reunión, una fogata en la playa, se canta música alegre. Siempre estamos como muy optimistas y nos sobreponemos a muchas cosas. La verdad, los chocuanos son demasiado resilientes y nos hemos sobrepuesto a la violencia, al abandono estatal, a la pobreza, al hambre. Y que aún así siempre estamos muy felices. Entonces creo que es algo de lo que más me conecta con mi cultura, porque siento que eso me dice que yo soy chocuana o ese sabor o esa alegría que uno lleva por dentro. De verdad que aunque uno a veces no quiera, se le sale y uno lo disfruta mucho. Del baile. Y bailamos pues muchos géneros urbanos en especial. Hay uno que ponen mucho que es de DJs, de chocuanos y mezclan como muchos ritmos exóticos. De las tradiciones. A mí se han perdido las tradiciones de antes, porque la generación ha cambiado mucho. Ha llegado la modernidad, ha llegado la televisión, ha llegado el teléfono, ha llegado otras maneras de distraerse. O yo no sé, la gente pues ya va dejando como las costumbres monótonas y se va dedicando pues a lo moderno, a lo presente. Y se va olvidando de lo que en realidad sí es natural y es puro. Las tradiciones que nosotros hemos venido teniendo, yo creo que me han influenciado totalmente porque creo que han sido las cosas que me han movido a que yo sea una líder en mi comunidad, de que quiera generar un desarrollo desde nuestras circunstancias de vida, creo que también decir y desde un desarrollo muy muy propio, pues creo que jamás lo voy a perder. Para mí, territorio es una parte donde pertenezco, donde vivo, donde tengo mi casita, donde puedo trabajar, donde puedo estar tranquila, donde puedo ir, venir sin tener problemas, donde me siento cómoda, donde me siento tranquila y donde me siento alegre. Eso es mi territorio. Y del polémico porto. Yo siento que como está ahora planteado en la ley el puerto de Triugá, generaría como una destrucción muy grande, pues estos territorios que son territorios también sagrados para las comunidades locales. Y eso es lo que no ha querido tampoco entender el Estado, que no está promoviendo la construcción de un puerto para generar el bienestar, sino que por el contrario lo que está haciendo es destruir masivamente esos espacios en los que las comunidades entienden en relación con su territorio. Esas cosas así le dan a una gente rabia, impotencia, de ver la injusticia, de ver las cosas como andan, porque estamos jodidos y llevamos el puta. Ojalá estos audios que yo te estoy mandando los pudieran oír miles y miles de personas y hasta el mismo duque. Los esperamos este 5 de junio para que se sumerjan con nosotros en las historias del Pacífico colombiano y descubran la magia de este maravilloso lugar. Nos pueden encontrar en Instagram con mareas- y guión-mantlares. Recuerda, no te lo puedes perder. Recuerda, no te lo puedes perder.